La citación a CODASI la pidió todo el mundo, no sé si salió, hasta hoy no había salido la citación en el expediente principal, ignoro si en la causa paralela que se inició a raíz de lo que ocurrió en corriente fue citado, porque ahí no intervengo, intervengo únicamente en la causa principal, todavía no salió la citación, pero sí que todos tuvieron la citación. No, doctor, le aclaro, porque más o menos me enteré de algo, el tema de CODASI lo habían notificado para que presente un perito de parte para el tema de la apertura de su teléfono, no era para declarar. Por eso, eso está en la causa paralela que le decía. No era para declarar, simplemente para... Por eso yo en esa causa no intervengo. Bien. Bien. Doctor, estamos ya en los 60 y pico de días, sus defendidos son de los detenidos que más tiempo hace que están tras las rejas. Digo, ¿cuándo vamos a saber si los van a procesar, si les van a dictar la falta de mérito? ¿Los plazos no están un poco excedidos ya? Sí, pero es normal en este tipo de causas complejas de que los plazos, como ya expliqué, y aunque no me crean, lo voy a seguir diciendo porque uno, por la experiencia, por la experiencia lo dice en esta causa compleja. Ya ha dicho reiteradamente la Cámara y la Corte de que no son perentorios, son ordenatorios. ¿Qué significa? Que no hay ninguna consecuencia fatal, más que obviamente en nuestro caso, de que seguirán detenidos porque tienen prisión perentiva. ¿Y no le parece suficiente consecuencia fatal, por favor? ¿No le parece suficiente consecuencia fatal tener una persona 45, 50 días detenido sin definir su situación procesal? Sí, señor, pero yo trabajo por una persona que decide qué hacer y qué no hacer explicándole previamente todo y son ellos los que deciden. Ah, bueno, está bien, pero el derecho es independiente. El que está privado de libertad es el que decide qué hacemos o qué no hacemos. O sea, ni usted ni yo, podemos decirle qué hacer. Por ahora ellos han decidido esperar a que la jueza decida con todos los elementos que está recolectando. Está bien, doctor, pero usted puede resolver por el consentimiento de su defendido, pero hay otras 6 personas que están detenidas en idénticas condiciones. Y los plazos en ese caso sí son perentorios, porque esa persona que pasó 50 días detenida, probablemente, de manera injusta, el día que se muera, no le van a decir, bueno, viví 50 días más y te devolvemos aquellos 50 que estuviste encerrado. Al cual. Está bien, tiene razón, pero le explico de nuevo. Mi relación con el cliente es decirle exactamente lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que se va a demorar, lo que no se va a demorar, y el probable triunfo o no que podamos tener. Eso ha sido explicado a quien tengo que explicarle que son los dos clientes. Los otros tienen sus abogados, ellos sabrán qué hacen, han hecho... Pero ni no presenta un habeas corpus, ninguna medida urgente para clarificar la situación procesal del defendido de ellos. Es llamativo, doctor, eso. Hay delay, hay delay, yo lo estoy... porque me parece que se corta. A ver ahí, a ver, doctor. No, que es llamativo que ninguno de los abogados defensores, a esta altura, con los plazos perentorios procesales que hay, ninguno haya presentado un habeas corpus o una medida solicitándose aclare la situación procesal de su defendido y de por lo menos mínimamente una medida menos lesiva que estar detenido. O sea, poniéndose en la piel del defensor. Ahí contesta, doctor, lo escuchamos, doctor Hanson. Sí, ha habido presentaciones y todas fueron rechazadas, ¿me entiendes? Y la apelaron al órgano superior, a las cámaras, a la Cámara Federal. Y están tramitando las apelaciones, por eso le estoy hablando de la estrategia que cada uno define, si pierde tiempo o no pierde tiempo. Claro. Doctor, ¿usted cree que en estos momentos todo se está derimiendo en los escritorios de la justicia, pero que a LOA nadie lo busca? Bueno, yo eso no puedo saber porque hay un legajo de actuaciones reservadas que no tenemos acceso. Estimo que por lo menos es lo que uno decía, que lo estén buscando. ¿Cuál es la hipótesis, doctor, la suya, más firme con respecto a la desaparición de LOA o al accidente? Sí, hoy día cualquier hipótesis, con todo lo que se conoce de la causa, uno puede de alguna manera armarla si se quiere y decir que sí, que cuadra en cierta manera, pero después yendo a los hechos y a las pruebas, siempre falta algo para el pecho. ¿Y usted a cuál se acerca más? No, es que no tengo duda que el NN lo sustrajeron, o por lo menos ocurrió algo que mis clientes no vieron, por eso es que no tengo más elementos aportados por ellos, pero lo que sí estoy seguro es que ellos no han visto qué ocurrió en ninguna de las hipótesis, pero el NN de ahí por alguna razón desapareció. Le hago una consulta, doctor, quizás usted no la sabe, pero sus defendidos le dijeron que en un momento tipo dos horas después de la desaparición de LOA, donde estaba el tema del accidente, ¿toda la familia que estaban ahí reunidos tuvieron una reunión? No, la señora Millati, más o menos sí, a las dos horas, por ahí dos horas y media, ella vuelve recién hacia la casa porque antes había ido a buscar ahí a los alrededores, ella no conoce mucho, y se fue a llevar a los hijos porque había ocurrido un altercado ahí con el papá de LOA, que él ya lo declaró, y bueno, a través de ahí los chicos se encerraron en el auto, y además entonces fue a llevar a su sobrino, a su hija, y fue acompañada inclusive por otro menor más, después regresó con ella, pero fue y vino el pueblo, pero ella no vio ninguna reunión familiar ahí en la casa, Ramírez no volvió a la casa, siguió buscando todo el tiempo, hasta que vuelve recién ya de noche con su señora que había a media tarde, se encontraron ahí en esa zona y se siguieron por los campos. ¿Usted cree, doctor? Y ahí escuché una versión que llamó al matadero y qué sé yo. Yo creo, creo entender con esto de que se pasan las informaciones a media, a quien llama es a un curandero de Gobernador Martínez que trabaja en el matadero de Gobernador Martínez, porque el matadero del 9 de julio, creo que con la asunción de Macri se cerró y ahora se usa para copiar chatarra, cartones, plásticos, o sea, no funciona como matadero. O sea, a ver, nos repite otra vez entonces, Ramírez llamó a... A un curandero. A un curandero que trabaja ahí. No, señora, trabaja en el matadero de Gobernador Martínez, en el 16 kilómetros. Claro, en el otro. ¿Cómo? Por eso yo preguntaba, hoy le preguntaba al señor Ruperto Ramírez, si había otro matadero. Por eso le preguntaba y entonces usted confirma, sí hay otro, pero que está cerrado. No. Este está cerrado. Hay otro matadero en otro pueblo que está a 16 kilómetros. Sí, por eso, en otro lugar. Y ahí vive, en Gobernador Martínez, vive el curandero, que aparte de ese curandero, su oficio, su empleo, es el matadero de Gobernador Martínez. Es Gobernador Martínez. Que no es este. Que no es este. Claro, eso. No, pues el de 9 de julio, el de 9 de julio está cerrado, hace más de 7, 8 años. Claro, y ahí estábamos hablando con el señor que dice que hace acopio de cartones, algunos metales, etcétera. Está bien, está bien, lo entendimos bien, doctor. De ahí viene entonces esta confusión. Por eso, hoy hay mucho material de la causa, hay mucho material, y si se mezcla, sí, se arma un hermoso, un lío, pero yo creo entender todo lo que hay. Doctor, la hipótesis que maneja, no ustedes, sino lo que creen que pasó Ramírez y Millapi, sus defendidos, tiene que ver con la hipótesis de muchos en esta causa, que señalan directamente a Benítez y a Laudelina como posibles entregadores del Nene. En la hipótesis de que lo entregaron con otros fines, podría ser que sí, pero también es cierto que Benítez estaba con ellos ahí en el lugar, en el franjal, y se mueven posteriormente. Ellos le pierden de vista, sí, pero con posterioridad. Y sí advirtieron que no, como que no pudieron regresar rápido ellos a la casa. ¿Y sus defendidos? Por eso ellos dicen, si pasó algo ahí, nosotros no lo podíamos ver, y ahora, después que entraron a atar cabos, concluyen de que por ahí los entretenían para que no vuelvan ellos a la casa. Ah, claro. Y sus defendidos, doctor, ¿le hablaron de Benítez cambiándose la remera o sacándose una remera porque tenía la remera manchada o algo por el estilo? No, 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 no. ¿Siempre lo vieron con ropa? No, siempre lo vieron con la misma remera que estaba en el almuerzo, y el padre de Logan también lo ve con esa misma remera, cuando habla con él. O sea, ese cambio de remera ahí no se entiende, yo creo que uno de los hermanos dijo eso, pero no explica por qué. Sí es cierto que cuando lo ven en el pueblo, pero ya es como a las seis y media de la tarde, él estaba sin remera y aparentemente con una remera hordo o algo así, arrodada en uno de los hombros, como la tenía sobre el hombro. Claro, sí, sí, sí. Doctor, ¿sabe usted si hay un entramado, como piensa la doctora que está a cargo de la causa, con respecto a un allanamiento por droga que se hizo el 12 de junio? Yo conozco que hubo ese operativo con anterioridad y que la investigación sigue esa pista como probable de que haya sido a raíz de eso un ajuste de cuentas, pero más datos que eso no conozco. Donde estaba un preso llamado el Cabezón López, que desde el Chaco manejaba el tema de la distribución de droga y la distribución directa en corrientes. ¿Es así? Bueno, eso sí, o sea, son los que uno escucha, lee por las noticias, pero no es una novedad que los presos de las cárceles, y más, tratándose de narcotráfico, tengan manejo eso de Rosario y algo común. Doctor, ¿vió la entrevista que concedió ayer el abogado José Codazzi a un medio colega? Algo sí, porque a raíz de esa aparición del doctor Codazzi, hicieron las presentaciones con urgente citación, pedido de citación en la causa. Sí, ¿y qué impresión le dio lo que escuchó, lo que escuchó decir a Codazzi? ¿Cómo le cayó? ¿Qué le pareció? Mire, yo creo que él todo lo que no dijo ayer lo puede decir ante la jueza, porque ya fue liberado en secreto profesional por su entonces cliente. Mañana declara, me dicen, ¿eh? Sí, por eso. O sea, da la sensación como que él, claro, da la sensación por lo poco que escuché de que él tiene algo más para decir, bueno, carla lo diga en la causa y sirva para discusar alguna cuestión. Totalmente. Doctor Hanson, acá el doctor Sigal le quiere hacer una pregunta. Doctor, ¿usted siente que la política tuvo sus garras metidas dentro de la causa desde un principio o ahora? ¿Usted tiene esa sensación que la política ha estado metida dentro de la causa y ha modificado o cambiado algún curso de la investigación? Mire, mi impresión es que algunos políticos, no la política, los separo en la agua, no la política, porque el aspecto es parte de nuestra vida democrática, pero sí algunos políticos tendrán que explicar en esa otra causa a qué se debió su irrupción en la causa, que está claro que existe. Doctor, la madrugada siguiente a la desaparición de Loan, bueno, la Udelina y la tía de Loan y entre otros también otras personas que brindaron su testimonial ante la justicia federal, lo que dicen es que estuvo esta falsa alarma de que lo habían encontrado a Loan e incluso Seferina, la hermana de María, la mamá de Loan, en su declaración también dice que antes de esa falsa alarma de la madrugada, es decir, alrededor de las 8 de la noche, también les habían dicho que lo habían encontrado en la tapera y que el nene estaba bien. Después rápidamente lo desestimaron. ¿Cómo encuadra este hecho dentro de la desaparición de Loan? Efectivamente esto fue así y después lo quisieron ocultar al menor. Digamos, ¿usted qué entiende con respecto a eso o qué le pudieron decir sus defendidos? Miren, no hay, no, bueno, la señora Millapi declaró lo que ella, que ese punto de la versión de la falsa alarma escuchó, que se lo escuchó decir de boca del comisario, porque estaban todos en la comisaría chiquita, estaban detenidos en la mesa de entrada, digamos, sentados, separados ahí delante y es por el lugar donde se entra y se sale, y al salir con esa noticia el comisario comenta. Ella no escuchó la radio, como si dijo la señora Laudelina, que escuchó una radio, dice que ella escuchó decir al comisario, y después ya a la madrugada volvieron con la noticia de que era una falsa alarma. ¿Cree que Laudelina tiene algo que ver con la desaparición de Loan? Miren, yo no estoy para acusar a nadie, tiene su defensa y por lo que hasta ahora la posición de ellos que no, que no tiene nada que ver, pero bueno, eventualmente se analizará la responsabilidad de acuerdo a su actuación. O sea, acá hay 11 adultos que estuvieron ahí y hay detenidos, 7. ¿Y quién más, cree que alguien más debe estar detenido aparte de estos 7? Yo siempre lo dije y lo sostengo, para mí todas las personas que estaban ahí tenían, por lo menos desde el primer momento, haber sido demorados, para evitar cualquier plantar las zapatillas, cualquier estrategia para decir, vos decís esto, vos yo digo aquello. O sea, si hubieran detenido a todos desde el primer momento, las zapatillas, por ejemplo, ninguno de estos podría asegurarse que las plantaron. Estarían detenidos, como es el caso de, precisamente, de mis clientes. O sea, a ellos, a eso no le pueden atribuir, porque estaban en la comisaría. Claro, lógico. Sí, es cierto. Ahora, se habló mucho en estas horas del tema de Cámara Gésel, no vamos a dar muchos detalles de eso, porque hay menores, pero sí aparecieron otras personas que decían incluso, y bueno, Catalina mismo, de ese ruido de un arma, de un pum, de que algunos de la familia tenían armas, que Ramírez dijo que iba a cazar con Benítez en algunos momentos. ¿No puede cambiar la historia y usted cree que puede ser real? ¿Le habló Ramírez de en algún momento, o Millapi mismo, de haber escuchado algún tipo de disparo, doctor? Bueno, todo eso, de nuevo, vamos como parecido a lo del matadero. Sí. No es así como usted lo cuenta y no es por llevarle la contra. No, 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 dígame usted, porque nosotros de acá, usted sabe más que nosotros. No, pues la abuela declaró, declaró que fue con anterioridad, y después declaró el nieto que se crió con ella ahí, que la llama mamá, y declaró que eso fue un mes antes, por lo menos, lo del cartillo. Bien. Sí. O sea, fue en el mes de mayo. Sí. Lo del cartillo. Sí. Que es la versión que sí, después yo le pregunto a Ramírez, si bien él no lo declaró, porque no es porque no quise, sino porque no, ni siquiera le preguntaron, ni eso, no estimó que tenía algo que ver eso. Recién sale ahora esta versión del punto, que no sé quién escuchó, porque en realidad en la causa no está el punto, eso está en las noticias. Claro. No, dicen que en las cámaras... Sí, efectivamente, el 12 de mayo estuvo almorzando ahí en la casa de Catalina, había encasado un carpincho, y ese carpincho se lo llevó para su consumo de Benítez, el yerno, y parte le dejaron a la señora. Claro. Pero fue el 12 de mayo. Claro. Marcelo, le agradecemos muchísimo por estos minutos con Crónica. Muy gentil. Por favor, que sigan bien. Gracias, doctor.